donde haya que poner la igual que es esto y eso parece como un peluche de un perrito miren estoy flotando what hola qué tal amigo youtube bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy amigo racer y les traigo un nuevo gameplay aquí de robloch y en esta ocasión estamos de vuelta en el jueguito de halloween nights así amigos este juego que abren cada año y pues ahorita ya llevamos tres años jugándolo así amigos todavía no hemos terminado de acabarlo y por lo que veo todavía me agordo me avance miren tengo ahorita trescientos y siete de dinero y ahorita en las búsquedas también me faltan unas cuantas que hacer bien me falta este que es sweet tooth creo que es de dientes a colecciona este lo que son dulces ok llevo 57% tengo que juntar 500 dulces me falta la misión también de este kung fu se este bati retorna a batia creo que tengo que llevar un murciélago con su mamá y también acá me pone que mis fortune tangle a creo que es la misión de una araña ya que bajo también falta este repartir el correo bueno amigos entonces amigos vamos a enseñar con este super gameplay y vamos a ver también los nuevos cambios que tenemos ahorita en este nuevo año porque ahorita metieron dos nuevos este vehículos que bueno aquí los podemos ver dentro de lo que es la tienda del game pass y es lo que es un caballo zombie miren es este que se ve muy padre y también tenemos una escoba voladora aunque lamentablemente estos creo que solamente se consiguen con lo que es robots miren aquí el caballo cuesta 200 y 500 en la escoba asomechanos y es demasiado y piden demasiado dinero bueno pues ni modo amigos pues ya vamos a pasarlo así normal y podemos completar las misiones que nos faltan a ver si ya por fin este año podemos terminar ahora sí de completar aquí este lo que es este cómo se llama el jueguito que ya nos falta poco creo a mí también tenemos nuevas búsquedas a ver puedo hablar con el mago a ver qué nos dice el mago voy a darle aquí clic dice hola este dice que necesita una mano o lo así dice mi creo ha perdido los tres red broms ok no sé que sean broms vamos a darle en aceptar tenemos que buscar tres cositas cositas para el mago y a ver este que no dice habla con melín a ver hablamos con él dice tú puedes este volar con la así con la este con la escoba voladora pero nos cobra 500 de robots mira aquí está vale bueno pues ya no vamos a tener que quedar con las ganas porque creo que 500 robots gastar si es demasiado bueno amigos todos así vamos a repartir este el correo y bueno ahorita ya tengo lo que la búsqueda de miren del museo lo tengo aquí arribita en mi hombro vamos a ir este dejarlo y miren tengo aquí mi vehículo para ir mucho más rápido que es este aquí como un este patino automático aunque sigue estando bugueado porque veo que esté la carcasa como que se baja a mí en la llanta si está bien animal a nivel del terreno pero la carcasa de la llanta como que tiene que ir aquí arriba bueno está medio raro eh ya ver habrán puesto otro vehículo nuevo a ver vamos a checar bueno está aquí el que tenemos y también la montoneta está que parece como de pizza hay miren la más rápida es esta la moto a ver cuánto cuesta la moto déjenme ver cuesta 450 uff casi casi amigos pero creo que lo con la es con el patín vamos rápido eh bien creo que si vamos a buena velocidad vale podemos buscar aquí a la mamá del murciélago que creo que me parece haberla visto en una casa creo que está este entre las casas en medio ahorita vamos a ir a checar bueno mientras tengo que repartir también el correo entonces vamos a empezar por las casas de por aquí eh a ver vamos a buscar por acá este buzones para ir colocando ahí el correo a bien aquí está simplemente desde darle clic y listo ya este entregamos el correo miren ya hubo 7 7 de 25 ok bueno vamos a colocar otra por acá a ver vamos a ver aquí también entregar está ya hemos 8 vale entonces son 25 en total mientras tengo tres dulces voy a este a cambiarlos de una vez para que me den dinerito todos sí vamos a venderlos a ver más uno a 23 ahí está vender ahí está ya me dieron dinerito 319 muy bien entonces a ver seguimos repartiendo aquí el correo vamos a ver acá yo creo que si no va a tiempo para completar el correo en este vídeo no bueno ahí va otro y de la araña de la araña de la misión este si visto que está ahí al fondo pero no sé este donde haya que ponerla igual que es esto y eso parece como un peluche de un perrito miren está ahí flotando what típicos boots a ver como es allá vale es una es una este jugadora que me petró apenas no o no bueno quién sabe está raro eh miren un perrito aquí con como con camisa de de este de calavera bueno más bien de esqueleto está bien raro eh bueno amigos a ver creo que faltó repartir también aquí a el correo así miren ahí está ya tengo 12 aunque ya casi terminamos eh ya casi y les digo creo que el vampiro está por aquí en una casa mejor que estaba en medio a ver vamos a abrir aquí más la cámara para poder observar aunque llevamos 13 13 de de correo ahí vamos por los 14 y pues mientras aquí vamos viendo eh vamos viendo este donde se encuentra el vampiro creo que está en la casa de allá enfrente eh me pareció verlo por ahí a ver ahorita vamos nada más vamos aquí la vuelta entregamos todo ya casi terminamos el correo eh ya casi este queda aquí completamente repartido ok está 25 vamos a ver ahora por acá este digo este 17 ya van 18 ok ahorita vemos en medio de las casas creo que está en este pasillo eh si no estén si no es en este es en el en la otra cuadra ahorita vemos miren el vampirito está aquí como temblando no ya quiere ver a su mamá miren está está ya inquieto se quiere llegar y con su familia a ver vamos a poner esto está 21 y ya falta poquito eh ya casi terminamos amigos eh miren ya casi a ver qué nos van a dar supongo que más dinero y a ver el vampiro estaba creo que por acá a ver déjame ver me acuerdo que lo había visto por aquí no creo que no se ve no no está debe ser en la siguiente cuadra eh bueno vamos a este a tomar el último correo vamos a dejar aquí las cartas ya terminamos con esto está 23 24 y creo que hay que regresar con el cartero me parece para que nos dé la recompensa creo que también ah está listo ya regresa con el cartero o si miren tenemos que regresar creo que de este ya hicimos las misiones no dice gracias research finalmente he regresado adentro o si que no puede entrar porque su casa estaba toda llena de de papel de baño que los niños le habían aventado por este lamentar un montón de de rollos de papel y por eso no podía entrar a ver este de la calabaza creo que también dice la misión no dice hola de nuevo a que éste nos pide los los estelos dulces ese que nos pide ok a ver la mamá vampiro en dónde está a mí aquí está irán que les digo que aquí andaba este oculta y vamos a regresar a lo a eso vampirito dice mamá aquí estoy aunque ya se lo rezamos no dice hijo i was worried bueno no sé dice mamá he ido con research para encontrarte en un viaje para encontrarte dice y aunque pues este reward batipet a valería tenemos aquí al el este al vampirito de mascota aquí me puso el emblema de que ya conseguimos la así la misión y supongo que me aparece acá este en el inventario va vamos a ver mascotas miren aquí lo tenemos a mí tenemos antes el gato ya me acordé que tenemos el gato bien ahí lo tengo y ahora vamos a estrenar al súper vampirito ee que padre ya tenemos otra mascota vamos a equiparla de veras volvemos a ir a la tienda de mascotas va para ver si no pusieron una nueva bueno este ahorita vemos y ahora qué otra misión nos faltaba así ir a ver el cartero va tenemos que ver el cartero que está aquí en la en el correo vamos a ir rápidamente ahora le pues ya completamos esta misión la del vampirito y lo tenemos aquí en el obra bien ahí anda hasta el súper vampirito y ahorita vamos a checar aquí en las tiendas a ver si pusieron algo nuevo dónde estaba el correo a ver estaba aquí a la vuelta aquí está adelante aquí está súper correo ya ver qué nos van a dar aquí de dinero ahí está le doy miren gracias gracias por entregar los paquetes ok vamos este aquí a darle bien me dio 60 60 dinero ya tengo 379 y ya casi nos alcanza para la este la moto aunque no sé si comprar la moto me gustaría más un traje un traje de halloween estaría muy bien ah por aquí se ve todo muy iluminado eh ah se ve esto medio raro eh bueno amigos vamos a irnos para acá y ahora sí vamos a visitar las tiendas bueno esta era la de el pase va el pase del juego si esta ya la vimos bueno aquí ya vimos que pusieron el caballo y la escoba vamos a ver ahora de este lado a ver qué nuevos este trajes hay a ver por aquí tenemos lo que es a ver aquí está una armadura tenemos un traje de princesa el de calabaza miren este tiene calabaza ya está de color verde bueno si hay varios a ver vamos a checar por acá qué podemos comprar este cuánto cuesta 45 dinero miren está aquí la pata de pirata que cuesta 100 cuál otro uno que sea muy padre a ver el último bien el de jinete sin cabeza cuesta 400 hubo ya casi me alcanza para ese estaría padre aunque también se ve buena la armadura esta ya la puedo comprar pero no sé miren este cuerpo de esqueleto no bueno no sé como que me gusta más este de calabaza porque voy a tener aquí cuerpo de este de halloween estaría padre el robot nada más cuesta 35 bueno vamos a comprar este el de traje de calabaza creo que no lo tengo va a ver vamos a checar qué tal si ya lo tengo y no a no no tengo ni uno ok bueno si vas a comprarnos este ya para tener un trajecito de halloween a este ya lo compramos y no lo equipamos listo ver ahí están bien nuestro aquí traje de calabaza agua porque no se ve le tendría que picar otra vez al no quedar en equipar no a esta equipar listo y miren ya lo tengo como que veo un poquito más alto no en este juego si como que vemos poco más más este hacia arriba es que está medio raro eh miren también aquí la persona que como que está bugeado no está muy chaparro tiene las piernas muy cortas está como que sumergida en el piso quizá está raro amigos bueno miren ya tenemos acá un traje aunque me gustaría también un sombrero pero no hay sombreros a ver nada más son puros trajes así nada son trajes me hubiera gustado comprarme un sombrero así de como de bruja bueno están los trajes que son los mismos siempre vamos a ver acá en las bolsas las bolsas también para llevar más dulces a ver por aquí este que nos dan ok hay dos jugadores acá miren ahora tienen vestidos los dos no manchen a ver vamos a ver aquí al señor que tiene bolsas bueno solamente está esa que cuesta 280 para llevar 100 dulces aunque también está riesgoso de llevarse varios dulces para porque no sé si recordarán ya hace mucho tiempo que cuando tocamos en la casa y nos sale un monstruo nos quita los dulces que vemos en la bolsa y eso está muy mal sí porque luego nos dejan sin nada bueno a ver aquí en mascotas vamos a ver por aquí está el fantasmita la araña la muerte el perrito a mí es el nuevo este que acaban de meter 215 vale tenemos está la calvaza este que se está incendiando miren cuesta que 300 ahora les parece padre bueno pero yo creo que vamos a mejorar este a guardar el dinerito y que otra misión estamos ya completamos el cartero el del vampiro nos falta el de la este el de la araña que la araña está por acá no ahora vamos a revisar a dar otra vueltecita para ver si no falta otra otra misión vamos a ver por aquí a ver el espantapájaros que dice ah vale ya dice que estará por siempre agradecido con nosotros si es que ya ya completamos esta misión también aquí estaba la misión del hombre lobo pero ya también la hicimos hace tiempo que se convirtió no el personaje creo que estará un lobo y se convirtió otra vez en persona dice este no puedo hablar este reset ok bueno vamos a dejarlo ahí y había un cementerio me parece por acá miren todavía que queda mucho espacio eh aquí estaría bien que pusieran algo aquí para voy a pues otro otra misión no algo mucho mejor bueno a ver vamos a regresar por acá aquí está bien es aquí está el gente sin cabeza y es el caballo que nos dan miren al comprar este el pase a ver qué dice aquí así que hicimos la misión ok que era la de conseguir los este los fantasmas si ya también lo completamos bueno parece que ya hicimos todas las misiones yo creo que ya vamos hasta aquí este nuevo gameplay de regreso a este jueguito de halloween antes que ya casi lo completamos en ya solamente nos faltan dos misiones la misión del mago y la misión de la araña y ya casi estamos completos miren tenemos vehículo tenemos nuestro traje de calabaza también la mascotita aquí del murciélago y bueno amigos espero que este nuevo vídeo les haya gustado denle manita arriba si me gustó también se agradece al canal y recuerden activar la campanita de notificaciones para que llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo yo soy amigo research y nos vemos hasta la próxima y y y y y y Gracias por ver el video.